Y autoridades ambientales del estado de Michoacán aseguran que las nuevas generaciones están más interesadas en el cuidado de los bosques que las pasadas, lo cual podría significar una esperanza a futuro. En el estado de Michoacán ha cambiado la actitud de las nuevas generaciones que cuidan mejor de los bosques. Eso ha originado que sean los ejidos quienes controlan la tala ilegal en la región mariposa monarca, aseguró Mauro Ramón Ballestero, secretario de Urbanismo y Medio Ambiente. Hay cambio de actitud en las generaciones que vienen en algunas de las regiones del estado por la conservación de los bosques y de los recursos naturales. Y en el caso particular, creo que es conveniente abundar, en el caso particular de la región monarca tenemos esa situación. El funcionario Ballesteros detalló que actualmente Michoacán cuenta con una inversión de 25 millones de pesos, recursos con los que se busca desarrollar 23 unidades de manejo, lo que favorece principalmente a municipios clasificados dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Por parte del gobierno del estado hemos destinado también alrededor de 25 millones de pesos para hacer un complemento de las acciones. Las áreas naturales protegidas en Michoacán tienen un carácter relevante, un carácter especial. Michoacán es un estado que ocupa el quinto, cuarto lugar en la biodiversidad en el estado y por sí solo requiere entonces de estos importantes apoyos. La Reserva de la Mariposa Monarca tiene una superficie de 56 mil hectáreas. Se trata de una región donde la Comisión Nacional Forestal ha impulsado el cuidado de las áreas naturales y donde en 2012 y 2013 las comunidades han ganado el Premio Nacional Forestal por atención a los recursos. Y es que el estado de Michoacán ocupa el quinto lugar en biodiversidad, el primer lugar en producción de resina de pino y en número de industrias forestales. La producción maderable en esa entidad en 2013 fue de 500 mil metros cúbicos. Sin embargo, las potencialidades antes señaladas se ven opacadas por la tala clandestina y el cambio de uso de suelo, actividades en las que en Michoacán ocupa el primer lugar. Por ejemplo, se tiene el registro de que hay 180 mil hectáreas con cultivos de aguacate, áreas que antes eran forestales, reportó Marisela Bastida.